La pregunta que todo mundo se hace, ¿qué tan favorito es el América en la liguilla por el Campeonato del Fútbol Mexicano? Luego de una temporada extraordinaria de Yarrine y sus futbolistas, es evidente que el América parte como favorito, pero tampoco es nada nuevo en la historia del América partir como favorito en una serie de liguilla. El problema, el tema tiene que ver con que el equipo, el popular equipo, acumula cinco años, cinco años sin conseguir el Campeonato. El América es tan favorito como lo sea, por supuesto, en la gran ilusión de sus aficionados. El América es tan favorito que asusta a sus rivales y se asusta a sí mismo. El América está más presionado que nadie. Y es evidente también que si le hubieran dado a escoger, si hubiera tenido la posibilidad de escoger el señor Yardiné al rival en estos cuartos de final, pues no hubiera sido el León. Hubiera escogido por encima del León al Puebla, al San Luis, no sé tanto a Pumas y Chivas porque es un clásico, pero no al León, que es un equipo que está acostumbrado a pelearle al América, a competirle tanto en su estadio como en el estadio Azteca. Así que es un León que sí, bueno, la gente de Azteca tiene mucho que, mucho que le dan nada que perder. Yo no creo eso, creo que el León ha tenido una campaña irregular, mediocre, y va a tratar de rezarcirlo en esta serie contra el América, pensando que también tiene el Mundial de Clubes por delante. Para mí el América es favorito, pero también es el equipo con más presión y cuidado con la presión. En los últimos, en las últimas liguillas, el América no ha sabido gestionar esa presión. Vamos a ver si esta vez lo puede, lo puede lograr. Veo muy favorito a Monterrey sobre San Luis, a pesar de que San Luis ha hecho una estupenda temporada, hay que reconocerle a San Luis hasta dónde ha llegado, pero creo que en condiciones normales el Monterrey debe imponerse. También veo a Tigres favorito sobre Puebla, ya Puebla hizo un gran esfuerzo por meterse de forma directa a liguilla y con eso ha cumplido, es un equipo peligroso, pero creo que Tigres lo puede resolver. Y la serie de pronóstico reservado es Chivas contra Pumas, por toda la historia que le rodea. La serie cierra en el Estadio Olímpico Universitario. Creo que Pumas tiene una ligera ventaja, además tiene un entrenador con mucha experiencia, como lo es Antonio El Turco Mohamed, ganador del fútbol mexicano. Aquí la cuestión será saber en qué tipo de versión de Chivas tenemos, va a regresar Alexis Vega, cómo va a regresar Vega, va a jugar bien el equipo de Paunovic. Esa es la gran duda que hay con respecto al Guadalajara. También se habla de la posibilidad de que JJ Macías, yo lo veo remoto porque también tiene que recuperar un nivel y un ritmo de juego, de que JJ Macías regrese después de largos, largas meses de ausencia por el tema de la elección. Yo, para mí los favoritos a pasar a semifinales son América, sí, con mucha presión, Tigres, Rayados y Chivas. Yo creo que Chivas va a terminar venciendo a los Pumas, con lo cual tendríamos unas semifinales, pues envidiadas por cualquier departamento de mercadotecnia, América contra Chivas, imagina usted, además una revancha que la América tiene pendiente por ahí contra el Guadalajara, en esta instancia, y también tendríamos un Tigre Rayados espectacular, partido entre norteños, el clásico, con dos de las nóminas más impactantes en la historia del fútbol mexicano. Así están las cosas de cara a la liguilla, el América es favorito, sí, es muy favorito, tan favorito que asusta, asusta a sus rivales, y también se asusta a sí mismo, porque carga encima una presión terrible de que tiene que ganar o ganar, si no, usted sabe que cualquier resultado que la América logre, que no sea levantar el trofeo, es un sonoro fracaso, y lo sabe Jardiné, lo saben sus futbolistas, lo sabe también el presidente del equipo, el señor Baños, así que hay mucha presión alrededor de la América, pero bueno, uno pensaría que en un equipo como la América la presión va incluida, yo no me imagino a ningún futbolista, entrenador de la América que no sepa gestionar la presión, si no lo puede hacer, pues no está listo para jugar en ese club. Bueno, veremos qué pasa, ojalá se vuelva interesante. La FIFA, a través de la famosa International Board, que es el organismo más puritano del fútbol, y que trata de mantener al fútbol con pocos cambios, está buscando transformaciones, ¿por qué? Porque se viene encima la Kings League, y porque los tiempos han cambiado, los consumidores han cambiado, se especula que para el 2024, se va a analizar la posibilidad de implementar una regla, donde un jugador que no sea el capitán del equipo, cuando le reclama el árbitro, sea suspendido 10 minutos, es decir, saldrá del campo 10 minutos, como ya se hace por faltas, en este caso, en el hockey, en el waterpolo, y en otros deportes, ahí me parece una idea buena, también van a empujar más la implementación del VAR, para algunas jugadas, en este caso, tiros de esquina, tarjetas amarillas, yo creo que el fútbol tiene que cambiar, y si no cambia, se va a quedar en el camino, las nuevas generaciones están consumiendo a otra velocidad, están consumiendo otro tipo de productos, y el fútbol tiene que darse cuenta de eso, si no, pues se va a quedar ahí, con la bola de viejitos, con todo respeto para ellos, que maneja la International Board, y que es la que define los cambios de reglamentos, hay una presión de la Kings League, una presión fuerte, obviamente, porque es una liga revolucionaria, llena de estos chicos muy creativos, que aparecen desde las redes sociales, influencers, que generan contenido, y que ahora ese contenido lo van a volcar, directamente a una liga, que puede ser atractiva, insisto, para las nuevas generaciones, y para los nuevos consumidores, por ahí leía yo una encuesta, de que en televisión, el porcentaje de minutos, que un espectador está frente a la pantalla, consumiendo el partido de fútbol, ha bajado de forma dramática, ¿qué hace el que está viendo el partido? lo hacemos ustedes, lo hago también yo, si el partido baja un poco de intensidad, que es normal, que baje intensidad, nos vamos a nuestro celular, y empezamos a ver otras cosas, y otros resultados, y otro tipo de, y construimos otro tipo de oferta, que hay en las redes sociales, otro tipo de contenidos, el fútbol, está ante una gran preocupación, porque tiene que tratar de mantener al aficionado, el mayor tiempo posible, concentrado en su producto, y eso, cada día está bajando más, 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 y más, por eso, también creo que las reglas, los cambios de reglamento, pues, obedecen a eso, obedecen a que, el fútbol no está, preparándose, o no se ha preparado, porque es uno de los deportes, que menos, ha transformado su reglamento, desde que los ingleses, lo pusieron en efecto, a finales del siglo XIX, el fútbol, casi se ha mantenido, igual, sin ningún tipo de cambio, y obviamente, todo se transforma, todo cambia, y hay que adaptarse, a ese tipo de situaciones, así que, creo que los cambios, pues, son positivos, por qué no, pensar que un jugador, pueda salir del campo, se la pasan ensuciando el partido, los futbolistas, todo el mundo le reclama al árbitro, pues, que solamente le reclama el capitán, y se acabó, y, me parece que con el tiempo, también podría darse, esta situación que pasa en el hockey, donde, puedes hacer los cambios que quieras, en el momento que quieras, puedes también, sacar a un futbolista, con tarjeta amarilla, por una entrada muy dura, y mantenerlo 10, 15 minutos fuera, y que el otro equipo, tome ventaja de ese tiempo, y que se vuelque, para aprovechar, el power play, que hacen famoso, en la NHL, en el hockey, en fin, hay muchas transformaciones, que hacer, vamos a ver, si, finalmente, las quieren hacer, porque, en la FIFA, son puritanos, pero, los puritanos, se pueden quedar solos, solos y su alma, porque, hoy, el consumidor, es diferente, hay que enterarnos de eso, y hay que entenderlo, y aceptarlo. vamos a ver, Gracias.